Vamos a bailar Ya me voy pa' Carolina Lindo muy arrepentido Porque todas las mujeres No quieren estar conmigo Lindo muy arrepentido Porque todas las mujeres No quieren estar conmigo Melitón sin herodico Oye aquest rabé Dicen que tú ya no puedes Y por eso ya se va Melitón sin herodico Oye aquest rabé Dicen que tú ya no puedes Y por eso ya se va Chalé, chalé, Julio González En el Distrito Federal Mucho cariño A todos mis grandes amigos Y te les bomba La mujer si no te quiere Ya no vayas a rogarle Si ella te dice que no Lo que quieres es matarte La mujer si no te quiere Ya no vayas a rogarle Si ella te dice que no Lo que quieres es matarte La mujer si no te quiere 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 Claro Y ahora venga, venga El saborcito es Para compraser A la guapísima Cinceañera La patrilla, la patrilla Goza, goza, goza La mujer si no te quiere La mujer si no te quiere Ya no vayas a rogarle Si ella te dice que no Si ella te dice que no Lo que quieres es matarte La mujer si no te quiere La mujer si no te quiere Ya no vayas a rogarle Si ella te dice que no Lo que quieres es matarte Todito el hombre si no te quiere No sigue la mala suerte Por el culpa de las mujeres Puede que suena perderse Todito el hombre son No sigue la mala suerte Por el culpa de las mujeres Puede que suena perderse Claro Y ahora vamos a complacer A todos los bailadores Zapateria Morena Y ahora vamos a complacer ¡Mira, ya no vayas a mi! ¡Mira, ya no vayas a mi! ¡Mira, ya no vayas a mi! ¡Gracias! ¡Gracias!